La idea hoy es conversar un poco con los estudiantes de acá de la universidad acerca de lo que es el Carnaval de Montevideo, específicamente la categoría de Murgas, que es una de las construcciones culturales, una política cultural que se construye desde la ciudadanía, desde las clases populares, y bueno, es nuestro objeto de estudio en la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio y es un poco lo que venimos a presentar hoy. En términos de políticas públicas, ¿esto cómo se ha venido dando a través de la historia en el país, justamente en Uruguay? Bueno, es una política que se construye de una manera institucionalmente híbrida, podríamos decir, el Carnaval va surgiendo en un encuentro entre la sociedad civil organizada y las instituciones estatales, la sociedad civil organizada va construyendo institucionalidad para poder generar la organización y la estructura del Carnaval en conjunto con el Estado, y hoy en día es una política cultural de cogestión, una política cultural que no siempre fue entendida como política cultural, que supó ser una política de turismo y más que nada una política de desarrollo económico, y que recién en los últimos 20 años tiene el ribete conceptual de política cultural. Ustedes en este recorrido que están haciendo por diferentes lugares, particularmente en tu persona, ¿qué estás observando en la Argentina, en algunos lugares, en este caso como en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, hay un interés muy grande en Argentina por el género murga, de hecho murga estilo uruguayo es una denominación que el género adopta acá, en Argentina, para diferenciar esa manera de hacer murga de otras maneras de hacer murga que existen acá en Argentina, como la murga porteña o la murga andina. En el caso de Río Cuarto tiene una tradición muy fuerte de murga estilo uruguayo, acá hay una murga estilo uruguayo llamada Pateando Sapos, que es muy buena, que viene trabajando sostenidamente hace muchos años, y que oficia de puente también cultural entre Uruguay, Montevideo específicamente, y Río Cuarto, a la hora de generar las condiciones de producción para que vengan murguistas y murgas de allá y continúen acrecentando lo que es la cultura popular de Río Cuarto en ese género.